Música Dicen 1 Corintios capítulo 15 Yo creo que este título, a veces los títulos se ponen pero después en el medio se van cambiando pero es manifestando una vida llena de su gracia y dice la palabra de Dios porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo Efesios 3.8 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo así que nosotros queremos dar gracias a Dios por esta palabra amén y seguir en este espíritu de oración de saber que en medio de la oración nosotros también somos edificados somos fortalecidos por su verdad y quería buscar, ahora voy a buscar una palabra que la tenía acá y se me fue vio cuando usted pone en la Biblia que tenemos la palabra para copiar y después usted ni siquiera dice ah la copié bien y copió cualquier cosa entonces queremos darle gracias a Dios pero quería que usted podamos ver en este día primera cosa que nosotros tenemos que ver cuando Jesús caminó en la tierra una de las cosas que podemos ver que cuando lo vieron a él dice vimos en Efesios ah también quiero que vean en Efesios capítulo 1.6 dice que somos para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en él amado y pensaba también que cuando Jesús anduvo en la tierra una de las cosas que pudieron ver de él vimos a un varón lleno de gracia y de verdad entonces creo que ¿qué produce en nosotros la gracia? yo creo que la gracia de Dios siempre una de las cosas que aprendemos a vivir es que nos hace vivir aceptos o aceptados en Dios y primero quiero decir voy a decir algunos pensamientos algunas frases nosotros debemos admitir y permitir todos los días que fuimos creados para ser depositarios de esta gracia nosotros fuimos creados por Dios para ser depositarios de esta gracia y por medio de esta gracia vivir aceptados o aceptos es hermoso encontrar el libro de Efesios que dice en él en él en él somos perdonados en él somos aceptos en él somos bendecidos y es algo que realmente necesitamos practicarlo en nuestra vida aunque parezca sencillo pero es importante porque el tema de la aceptación es un tema muy importante o interesante porque el ser humano siempre que vive sin Dios siempre está tratando de ganar algo y vemos como el mundo de hoy como también Adela nos ha hablado un poquito por medio de sus afanes y por medio de tantas cosas el hombre vive cada día sumergido en tratar de ganar en tratar de ser alguien en tratar de conquistar a veces hemos escuchado alguna frase entre los hermanos anda a mandar a tu hijo a estudiar para que sea alguien y eso nos habla de que a lo mejor es una declaración vacía de contenido y a lo mejor creemos pero también eso tiene que ver por las influencias y por todas las cosas que vivimos que hasta a veces al más santo le pasa que no se cree que realmente para lograr algo en la vida o para ser alguien en la vida tiene que hacer algo y cuando llega toda esa mente a la iglesia a la iglesia del Señor no a la edificio y cuando realmente nace de nuevo creo que esas son cosas que son importantes y para Dios eso es todavía pensar en una vieja naturaleza no estar experimentando la nueva naturaleza esta vida gloriosa que tenemos en Cristo por eso nosotros vivimos para ser aceptados a veces y ni siquiera sabemos cómo hacer para caerle bien a la gente y a los demás y muchas veces esto sigue trabajando en nosotros cómo le caemos bien a la gente cómo hacemos bien caemos esto le caemos bien a Dios cómo hacemos que las cosas nos salgan bien pero si nosotros empezamos a tener un reconocimiento de lo que es la gracia de Dios en nuestra vida vamos a entender que nosotros no tenemos que funcionar por méritos sino que por la palabra de Dios nos enseña que funcionamos por la gracia de Dios que funcionamos por los méritos verdaderos o la gracia de Dios que es el amor de Dios expresado en cada uno de nosotros por eso nosotros tenemos que entender que no podemos operar desde la mente de Cristo si todavía estamos queriendo operar desde tu mente carnal nuestra mente natural siempre tiene está buscando el aceptar está buscando el caer bien está pensando qué hice mal está muchas veces recordando el pasado siempre está atado por las cosas del ayer y todavía no puede disfrutar lo que está viviendo hoy en el Señor lo que Dios le ha dado por medio de su gracia ¿se entiende? entonces Filipenses 3.7 dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por el amor de Cristo y acá el apóstol Pablo nos dice qué es lo que es ganancia esta palabra lo que era ganancia es una expresión vamos a decir en un tiempo pasado porque realmente Pablo consideraba pasado ese verdadero interés nosotros tenemos que ver que es realmente lo que hoy a nosotros nos va interesando qué es lo que realmente en nosotros cobra valor qué es lo que nosotros le damos valor nosotros tenemos que entender que no hicimos nada de nada para ser salvos no hicimos nada todo nos fue dado por su gracia por eso el apóstol Pablo está usando unas palabras ganancia pérdida porque entender en nuestra vida qué es lo que realmente es ganancia y Pablo usa muchas cosas como la muerte dice morir es ganancia el vivir en Cristo es ganancia pero para vivir en esa vida gloriosa que tengo en Cristo tengo que perder cosas y habla de pérdidas cuántas cosas eran para mi ganancia las he perdido todas para tener la ganancia en mi vida de Cristo para ver la ganancia y el aumento y el gobierno de Dios en mi vida entonces conocer a Cristo es verdaderamente nuestra ganancia y a veces dirá pero si esto es reconocido nosotros queremos conocerlo pero no es un conocimiento estático es un conocimiento dinámico en nuestra vida que Dios nos va llevando cada día más usted va a encontrar si encuentra la paz síguela va a encontrar seguida en amor no es algo estático es algo que constantemente estamos realmente en un estado de conocerle de conocer aún más profundamente y como decíamos el domingo pasado nos damos cuenta que muchos se han comenzado a deslizar porque no se dieron cuenta que dice debemos estar atentos a lo que oímos y Dios no es que habló una vez dice nos sigue hablando a través de su hijo no sea cosa dice que nos deslicemos y yo creo que muchas personas no digo acá porque acá somos todos buenos pero a veces nos empezamos a deslizar ayer le compartí a los hermanos de 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 ayer de Jobita que a veces como se endurece el corazón cuando nosotros empezamos dejamos de escuchar la palabra de Dios dejamos de escuchar la palabra profética es más nosotros tenemos que recuperar el profeta del nuevo pacto hablar la palabra profética no el oficio sino la palabra profética Pablo decía yo quiero que ustedes abunden en dones pero lo que más quisiera que lo voy a compartir otro día esto pero lo que más quisiera es que ustedes profeticen porque el que profetiza el que habla en lengua se edifica a sí mismo pero el que profetiza edifica a la iglesia y no es el oficio de profetizar y que nos agarre la chiripiol que y andemos gritando si es el señor no 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 es la palabra profética no es cierto y que en nuestras casas a veces vemos como familias como hijos como hermanos se endurecieron por falta de la exhortación por la falta de esa palabra de exhortación la palabra profética tiene tres tres factores uno es la exhortación otro es el consuelo y otra es la edificación entonces nosotros tenemos que saber que Dios nos va llevando a esa dinámica de saber que la exhortación no es la que tuve el año pasado es la que continuamente la palabra de Dios me va exhortando me va haciendo y que es exhortar le voy diciendo le voy expoliando un poco exhortar es hablar la palabra de Dios que va a despertar en tu vida la naturaleza divina que está se conecta no con tus pecados se conecta con el Dios eterno con la palabra de Dios con la naturaleza divina por eso usted se ha dado cuenta esta noche Dios me habló se conectó no con tu oído carnal se conectó con la vida del espíritu por eso el diablo dice que engaña nuestro sentido ¿para qué? para que no nos resplandezca la luz del evangelio Dios no le habla al hombre natural Dios le habla al hombre espiritual porque el hombre natural no entiende no comprende pero también qué bueno es que podemos nosotros en este día despertarnos a esta realidad nosotros hemos vivido muchas veces con una mentalidad como esta personas que dicen el Señor me sanó el Señor me liberó ¿cómo no voy a trabajar para el Señor con todo lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿cómo no voy a servir al Señor si Dios me ayudó a recuperar la familia? y muchas veces aunque parecen frases muy lindas son están basadas en una mentalidad de deuda y tiene que ver con que nosotros queremos ganarnos y creer que nuestra aceptación a Dios es por lo que hemos hecho o por lo que hacemos crecer muchas veces en un ámbito de deuda es realmente un milagro es una maravilla porque es muy complejo en nuestras vidas quitar el concepto de la meritocracia que tiene la mente humana ¿cómo no voy a servir a Dios si Dios ha hecho tanto por mi vida? ¿cómo no voy a servir a Dios si Dios me liberó del tabaco? ¿cómo no voy a servir a Dios si Dios me liberó de la droga? Dios no está pensando en eso la cruz no fue para eso porque cuando usted piensa así está queriendo pagar a Dios o sea dejó de ir a la difunta dejó de ir a la virgen de Luján pero todavía sigue con un pensamiento de deuda que cree que usted a través de ese sacrificio de ese servicio le paga a Dios ah bueno entonces yo estoy bien porque no hago nada y no pienso no es peor porque ni siquiera ni eso ya está en neutro pero que bueno es que la palabra de Dios por eso la meritocracia no solamente es un mal sino también es una plaga y nosotros es terrible vivir en un ámbito de deuda es un suplicio vivir en un ámbito de deuda es difícil pastorear un grupo llevar adelante un discipulado que tenga que ver con la meritocracia o con una mente meritocrática o por escuchar estas palabras trayectoria este tiene una trayectoria porque es vamos a decir las personas siempre que hablan con una mentalidad meritocrática y una mentalidad de trayectoria es como que siempre están cobrándote algo Adela recién hablaba de los 44 años que conocemos a Juan pero no te lo está diciendo para cobrar y no te está diciendo que esto ha sido todo por gracia que no hemos realmente hemos aprendido a caminar juntos no es que somos iguales y no hemos aprendido y esa es su gracia operando en nuestra vida pero no hicimos ningún mérito para amarnos y querernos es su gracia es más cometimos error y a veces cometimos cosas que no salieron bien pero no está basado en una mentalidad de deuda no está es difícil crecer en una casa cuando los padres le dicen a los hijos si vos haces esto bien yo te voy a dar esto y eso todos de alguna manera en una mentalidad meritocrática y de trayectoria y de deuda se han creído es difícil criarse en una casa donde un padre a sus hijos todos los días le está diciendo si vos este año no te llevas ninguna materia yo te voy a pagar esto yo te voy a... todo tiene que ver con la deuda y lo más triste es que lo traemos a la iglesia lo traemos a nuestro discipulado lo traemos a todos los ámbitos y crían a sus hijos siempre cobrándole más tarde los hijos le van a cobrar a los padres como vos no me cuidaste yo no te voy a ir a visitar ni siquiera te voy a llevar a flores al cementerio porque sos un viejo de acá o una vieja de acá aprovecho para el día de la madre porque todo realmente cuando crecemos una mente de deuda siempre tenemos que pagar porque si vos haces esto papá te va a amar escuchamos frases hermanos portate bien porque si no ensuciás el corazón y va Jesús se enoja esas pavadas totalmente mentes religiosas mentalidades totalmente que nunca en la palabra de Dios va a encontrar esa aceptación de Dios porque su nene no diga una mala palabra mejor trabaje sobre otras cosas siempre estamos cobrando algo por eso hay hoy chicos que tienen que ir a una psiquiatra a una psicóloga porque se criaron en una casa de deuda la que ganaba plata era aceptada el que no ganaba vos me tenés que traer plata acá a casa y si vas a estudiar tenés que estudiar algo para ganar plata no sé porque si vos no trabajás sos un vago entonces hay gente hoy que está en una tienen unos instríngulos adentro tienen una idea porque al final ellos dicen yo no elegí venir al mundo y mi vieja es un problema mi papá es un problema y a lo mejor se crían en una casa diciendo que no lo soporto a mi viejo pero no se animan a decírselo y se crían en una iglesia donde también todo el día le están exigiendo no soporto al pastor no aguanto a ningún hermano porque siempre me están cobrando algo y todos tenemos que trabajar esto en nuestras vidas porque cuando usted vive con una mente de meritocrática o de trayectoria por eso no la trayectoria que tiene el pastor hay que honrarlo por la trayectoria eso se vuelve perverso porque te están cobrando algo entonces a veces se nos chispotea por eso es tan buena la vida interdependiente de gracia no porque yo este mes no me fui de vacaciones pero me quedé al servir al Señor no porque yo fui porque estaba siempre vamos a ver que hay algo que no yo me las debo yo me lo merezco usted se lo merece usted se lo merece no funciona Dios así Dios funciona por su gracia en nosotros operando en nuestras vidas nosotros cuando tenemos ese compartimiento natural muchas veces que están en la mente natural siguen operando en la fe y se vuelve algo terrible se vuelve algo totalmente nocivo para el crecimiento y para el avance de su propósito por eso yo leía Pablo Pablo escuchame yo soy el menor de los apóstoles pero no está diciendo de una manera de víctima lo está diciendo yo no tuve el gusto de estar con Jesús soy menor porque yo no fui participante cuando Jesús yo no estuve como Pedro que lo conocía a Jesús a él después el Señor se lo reveló y lo llevó por eso soy el menor de los apóstoles pero no estaba en un grado de importancia no estaba viendo en un grado de sentirse menos sino que él reconocía que soy el menor de los apóstoles y se ponía en un estado de humildad porque yo realmente no pude verlo al Señor Jesús yo realmente tengo a Cristo por revelación yo lo pude ver de otra forma el Señor me llevó y me mostró otras cosas pero yo no pude caminar con Jesús ¿no es cierto? entonces qué maravilloso eso porque por eso la gracia del Señor nos cubre y nosotros no servimos porque Dios hizo algo sino que servimos por gracia porque no debemos a Dios absolutamente nada si usted le debería algo a Dios con qué le pagaría con nada yo me acuerdo una vez compartí esto parecido en Brasil y había yo no no cobraba porque yo no crecí en un ambiente así entonces para mí era fácil predicarlo pero no desde desde algo que yo lo hablaba más de algo que realmente creía porque yo no me crié en un ambiente así pero cuando veía personas que se criaron en un ambiente así veía como el Señor estaba trayendo libertad y vino un muchacho y me dijo gracias pastor porque hoy realmente yo acá he escuchado un mensaje totalmente diferente toda la vida no en esa iglesia que yo estaba venía de otro lugar donde siempre estamos debiendo algo nunca podemos alcanzar la medida nunca podemos llegar a nada y lo más triste que a veces esa idea de dónde la traemos la traemos muchas veces de nuestra casa la traemos de la empresa la traemos del negocio la traemos de algún lugar y creemos que eso va a colaborar con Dios y eso no sirve para nada por eso el Señor dijo no entrará judío no entrará griego no entrará esclavo no entrará porque para Dios Dios no trabaja con argentinos ni tampoco con empresarios por eso muchas veces la iglesia se ha nutrido de gente que ha venido con una mente empresarial otros han venido con una mente de la política otros han venido con una mentalidad de militar otros vinieron con una mentalidad de la policía la que hicieron dios esto va a servir no sirve para nada porque nosotros no necesitamos otro diseño para ayudar a Dios nosotros tenemos un diseño divino de parte de Dios entonces cuando usted se cría en una mentalidad de deuda nunca siempre va a vivir bajo un estado de condenación siempre va a sentir que algo le falta por eso servir a Dios por gracia es mejor porque servir por deuda no existe una moneda para pagar no es bueno decir es que Dios hizo tanto por mí entonces yo voy a abrir un discipulado no existe una moneda para pagar y todo lo que hará lo hará de esa mentalidad entonces cuando las personas sirven por méritos se vuelven altamente insoportables se vuelve totalmente problemático entonces una casa que se valora no porque este y se perdió realmente el verdadero sentido el verdadero propósito el verdadero diseño de Dios todo se vuelve una vida insoportable y se empieza a transgredir el diseño se empieza a romper cosas por eso nosotros hasta a veces algunos hermanos que viven recordando la muerte del Señor y a veces que le están cobrando algo Jesús no fue a la cruz solamente para liberarlo del tabaco Jesús fue a la cruz por un tema de gobierno por un tema de Estado para cumplir una palabra que estaba escrita desde el Génesis y es más la obra de la cruz es una obra consumada en la eternidad no fue una obra reactiva de Dios al ver que el mundo se le iba de las manos fue un plan eterno de Dios entonces a veces algunos con la cruz quieren cobrar algo como que Dios te va a cobrar algo por eso cuando en la mente de Pablo decía estoy crucificado juntamente con Cristo no era que le pasaba una deuda era un estado en su vida de gozo donde yo no vivo soy libre del yo usted de donde venía Pablo venía de una mentalidad totalmente de cobrar de deuda es más de perseguir de matar de destruir de ahí venía Pablo pero cuando estoy crucificado yo ya no vivo más ahora es Cristo en mí entonces vuelvo al principio Efesios 3.8 dice perdón Efesios 1.6 para la avanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado una de las cosas más gloriosas de vivir en Cristo es vivir ser aceptos hoy tenemos un montón de familias destruidas por la falta de aceptación no acepto a mi hija porque es así no acepto a mis padres porque es así no acepto a mi hermana no me acepto yo entonces me cambio de género no acepto esto no acepto a ello pero Dios no estuvo pidiendo un cambio Dios nos aceptó en su hijo y disfrutar esta aceptación esto va a traer una manifestación de su gracia porque no estamos solamente proclamando estamos creyendo que hay una manifestación de su gracia a través de su vida y no es que usted tiene que salir por las calles a proclamar una persona que vive en la aceptación de Dios es una persona que está realmente rebosando de la gracia de Dios por eso Pablo dice por la gracia yo soy lo que soy hay una canción de Sandra Mian que va para otro lado pero por la gracia y no estoy para criticar me ha gustado mucho pero por la gracia mi identidad no tiene que ver no estamos hablando si es hombre o mujer estamos hablando de una identidad eterna no estoy identificado por lo que me pasa estoy identificado por un gobierno que está en mi vida y yo soy eso lo que Dios habló de mí lo que Dios declaró en su memoria por eso recuperar la memoria eterna no es recuperar que yo me acuerde del Génesis es recuperar todo lo que Dios ha hablado de cada uno de nosotros por eso la gracia diga la gracia de Dios nos hace vivir siempre aceptados por Dios esto no quiere decir que vivimos en el pecado porque ya voy a entrar un poquito en eso yo creo que usted tiene que crecer si usted ha sido una persona que siempre está cobrando algo liberemos no en esta noche porque eso también ha sido una transferencia de su familia de su casa de su educación porque hoy a lo mejor hay padres que están enojados porque su hijo no fue a la casa no lo saludó y con todo lo que yo hice por ese o por esa porque se crió en ese ámbito de deuda que no hubo nunca nada que a la madre la pudiera mantener contenta o al padre o al hijo siempre hubo cobros porque usted le puede cobrar a su hija pero su hija también le va a cobrar a usted porque usted mismo planteó esa forma de vida y lo mismo pasa en los matrimonios entonces que bueno que nos podamos liberar de todo cobro y disfrutar la gracia de Dios que la gracia es Cristo mismo en nosotros nosotros no podemos cantar acá que con él estoy lleno y salgo acá estoy vacío y ando cobrando de todos lados ese es mi alma que todavía no ha sido todavía llevada al conocimiento de la verdad por eso servir a Dios usted no sirve a Dios porque es mejor que otro y dice no porque yo no estoy preparado y yo tampoco estoy preparado mi única preparación es estar en el Señor es escuchar su voz es reconocerlo como el Señor de mi vida pero no voy a fluir de mi conocimiento quiero fluir de su gracia que opera en nuestras vidas entonces mirá lo que dice primero de Juan 2 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre mire como lo resuelve a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo o sea yo puedo servir al Señor con alegría yo puedo saber que no le debo nada y si yo cometo ahí está el problema si cometo un error y nos equivocamos dice adelante también abogado tenemos para con el Padre el que aboga por la causa el que es nuestro mediador y esta gracia nos hace vivir en una edificación permanente por eso yo le decía el otro día a los hermanos en vez de andar tanto bla 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 oremos y si hay pecado confesalo y pedile perdón para que la gracia se active en tu vida si hemos pecado lo ve como una no como un deporte no si hemos pecado abogado tenemos para con Dios y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia y primero Juan 1.7 entonces no es cierto tenemos si estamos en luz como él está en luz porque usted no puede decir que está en revelación y después al otro día vive el pecado si estamos en luz como él está en luz si o no tenemos comunión unos con otros diga comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia o sea la gracia no es el carnet como algunos tienen fornicar no 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 es la gracia es que opera en nuestras vidas y nos lleva por eso una cosa es que usted use la gracia para pecar y para bueno ahí arréglesela con Dios porque usted está haciéndolo con total conocimiento de causa por eso Pablo dice cuando él pecaba éramos débiles éramos ignorantes éramos incrédulos éramos débiles en la carne pero una persona que ya conoce al Señor que dice que ama a Dios pero se revuelca en el pecado toma la sangre de Cristo como inmunda como el pacto y algo que no es otra cosa yo se la digo así clarita y si no le gusta perdóneme porque afuera te la dicen clarita vos vas caminando querés droga querés esto querés aquello no te dicen no no esta es hierba no te la dicen así y a su hijo se la dicen clarita nomás no hay convuelta es que es duro no 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 el señor dijo el señor es duro y bueno el que quiera irse le dijo así que se vaya a donde iremos dijo Pedro bueno entonces aguantatela por eso Dios nos llama a crecer en un sistema en un sistema no nos llama a crecer en un sistema de deuda por eso el hermano dice no no yo no confieso no digo nada porque usted tiene que aprender saber que Dios en su cuerpo ha determinado un diseño también para que usted habite en gracia para que usted la gracia de Dios en su vida trabaje de una manera tal como dice Pablo yo realmente soy el menor la gracia de Dios ha trabajado conmigo yo he trabajado más que todo en realidad no yo he sido la gracia de Dios pero usted tiene que leer toda la vida de Pablo para entender ese texto no tenemos el tiempo pero que bueno que podamos dejar que en este tiempo que vamos a manifestar a veces lo que más manifestamos el temor el fracaso la deuda y que esto y que aquello y que lo otro que pequé que me equivoqué que transgredí que esto y no disfrutamos la gracia recordamos lo que decíamos el domingo pasado que tengamos atentos a lo que Dios nos ha hablado no sea que nos deslicemos pero disfrutemos la grandeza de esta salvación que tenemos en Cristo que nos fue dada por medio de su amor y su gracia no es que usted hoy hermano rendí una materia rendí una materia y salí adelante me saqué un 5 salí raspando fue su gracia veía si la gracia para usted es eso no lo diga delante mío esa no es gracia eso es que te salvaste por un pelo pero gracia es mucho más grande que eso es Cristo mismo dice lo mismo a él lleno de gracia por eso no tenemos tiempo para ser personas con deuda porque las deudas te esclavizan cuando usted le debe algo a su padre nunca se lo podrá pagar aunque le hagas y se muere le hagas una tumba de oro tu padre ni se va a enterar y tu hijo tampoco esto se tiene que liberar de la deuda usted tiene que decir perdoname empezar a experimentar la gracia de Dios y la gracia no es algo que sucedió es Cristo gobernando todos los asuntos y aunque tu padre dice mi papá no cree no me interesa usted puede acercarse y amarlo igual porque dice que Dios amó este mundo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito y ahí están todos los genocides están todos Dios amó el mundo amó a los que están en el mundo amó la creación ama todo lo que Dios ha creado no es que voy a esperar a ver que venga no 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 la gracia de Dios que está en nosotros es productiva en nuestras vidas no soy yo es la gracia que está trabajando en mí por eso hay gente que se toma cree que la gracia es licencia para el pecado y la gracia no es un concepto no es una fuerza la gracia es Cristo mismo operando en nosotros por lo tanto su gracia decirle que bueno no digan se puede entonces su gracia nos hace vivir en un estado de aceptos porque cuando usted encuentra una persona que disfruta la aceptación que tiene Dios usted va a ver que va a estar avanzando en el reino usted le puede decir pues este se drogaba este mataba usted cree que Pablo no tenía memoria se asolaba las iglesias consintió la muerte de Esteban y cuando estaba en las reuniones les aparecía la familia de Esteban los que él mismo había estado en su muerte y usted cree que Pablo dice hermanos perdóneme no había disfrutado la gracia de Dios en él y la iglesia estaba disfrutando este tiempo de gracia no es que él no tenía memoria porque en la memoria usted tiene que saber que en la naturaleza divina no tiene memoria de la naturaleza vieja cuando usted absorbido por la naturaleza divina no trae el recuerdo del pasado si usted todavía está en el problema del pasado es porque tu naturaleza divina no ha sido absorbida por la naturaleza usted en la naturaleza divina tiene una memoria eterna y no es para recordarse los versículos es la memoria eterna es Cristo gobernándolo todas las cosas es el incremento de su autoridad sobre su vida es el aumento de la realidad de Dios por eso otro de los puntos que quiero dar que nosotros no tenemos perdón su gracia nos hace vivir con identidad su gracia nos hace vivir con identidad la Biblia nos da el entendimiento de cuando su gracia o sea Cristo expresada en nosotros es extendida entendida vivimos con una identidad y vivir con identidad es determinante en la vida del espíritu usted tiene que saber no voy a hablar si usted es varón o mujer y cuál es nuestra identidad es aquello que nos identifica ante la vida ante el mundo ante las decisiones nuestra identidad tiene que ver con la vida tiene que ver con los recursos que vamos a tener para administrar nosotros arrastramos con la identidad de nuestros recuerdos muchas veces hay gente que vive con la identidad de sus viejos recuerdos lo que los apóstoles decían que habían recibido de sus padres ¿cuántas cosas usted recibió de sus padres? ahora nosotros tenemos que ver que identidad religiosa tiene que ver con conceptos con paradigmas con formas de pensar que vienen de una identidad y ahora nosotros conocemos la gracia de Dios recibimos una identidad que viene de Dios diga he recibido una identidad que viene de Dios es decir que nosotros en cada trámite que tengamos que hacer en la vida necesitamos usar dos identificaciones una es la identidad de tu documento que te ha dado que vienen de tus recuerdos que es la que tienes que usar cada vez que tienes que firmar una escritura firmar una legisación de un papel esa es tu identidad tu documento de identidad el DNI documento nacional de identidad esa es una identidad y tenemos la otra la identidad que viene por su gracia diga la identidad que viene por su gracia cada vez que tienes que enfrentar la vida real desde tu identidad que tienes una identidad espiritual de quien eres en el Señor quien eres en la vida en tu mundo interior como reaccionas cuando vienen los embates de tu vida esa es tu identidad ahí está la identidad espiritual esta identidad no viene por mérito porque sos el hijo del pastor porque sos amigo de este hermano porque venía en la iglesia no es la identidad viene por su gracia nosotros vamos a reaccionar por la identidad de nuestros recuerdos o de la identidad de nuestra naturaleza ¿cómo reaccionamos? por la identidad de nuestros recuerdos o por la identidad de nuestra naturaleza divina ¿se entiende? por eso Pablo decía yo soy lo que soy pero si Pablo mataba a la gente ¿pero por qué? porque yo no reacciono con esa vieja naturaleza reacciono por la nueva naturaleza reacciono por una nueva identidad que es Cristo en mí la tradición la naturaleza que yo tenía los recuerdos lo que heredé de mis padres la forma de pensar de la deuda de esto de aquello venía de otra de otra forma de pensar de otra forma de vivir de reaccionar por eso Simón esto lo leí y me encantó Simón era el hombre de los recuerdos pero Pablo perdón pero Pedro debió ser el hombre de la identidad ¿qué? cuando el Señor le habló a Simón ¿qué era Simón? un hombre como el junco variable no era una persona cuando el Señor le dijo tú eres Pedro él estaba hablando de la identidad que tenía en Dios él cuando caminaba en el Señor no era el Simón era Pedro era una identidad que Dios le había dado su gracia operando en tu vida ¿quién en realidad sos? ¿soy una cosa acá o soy otra cosa allá? ¿qué es lo que estoy realmente edificando en mi vida? ¿qué es lo que está trabajando en mí? ¿su gracia no es que yo no entiendo no, no, no no venga con esa es que yo no me quiero exponer a esa realidad todavía quiero seguir operando bajo la vieja creación y no me doy cuenta que en esa vieja creación no hay cambios no hay transformación ese DNI te sirve para ir a firmar algo pero no te sirve para edificar la vida en Cristo no te sirve para disfrutar el nuevo nacimiento no te sirve para vivir en la nueva naturaleza usted puede vivir bajo el engaño viniendo acá y creyendo que usted puede engañarme a mí engañar a su hermano el que se está auto engañando es usted mismo porque no está viendo esta salvación tan grande ni tampoco está disfrutando la grandeza de esta salvación y cree que es el vivo la viveza criolla y como decía un viejo pastor que teníamos te vas a ir cantando corito al infierno así decía el pastor con un susto todo no me crees es una realidad ¿cómo cómo vamos a adelantar si descuidamos esta salvación que los ángeles hicieron cualquier cosa y recibieron su justa retribución entonces se da cuenta que Simón podríamos decir el hombre de los recuerdos pero o sea Simón era la mente natural y Pedro era la mente eterna porque la memoria eterna no era que Pedro era quien gobernaba era el Señor era la identidad que Dios le daba ahora Pedro no se quedó allí con eso sino que Dios trabajó en él no es el mismo Pedro de los evangelios que el de las cartas o no por eso cuando nosotros leemos en el libro de Corintios dice que Dios no hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu pero dice que no es que vamos a hacer nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto y necesitamos entender esa competencia que viene de Dios no es que vas a lograr pero usted cuando estamos hablando ahora de Pedro acá está viendo que nunca funciona por eso muchas veces Pedro usted lo va a ver que reaccionaba en Simón y no en Pedro y cuando reaccionaba en Simón tenía problema por eso tú eres Pedro la identidad que viene de Dios ¿cómo puedo saber más de esta identidad creciendo en gracia? ¿cómo puedo ya saber de esta identidad? creciendo en esta gracia por eso Pablo y Pedro decían crecer en la gracia que la gracia de Dios sea multiplicada la multiforme gracia de Dios por eso cuando Cristo crece en el alma del hombre va a hacer desaparecer el Gabriel la Juana la Graciela va a desaparecer ese Gabriel ha sido formado por todos los elementos naturales de la tierra y va siendo transformado por la palabra de vida en esta vida y en este Cristo esta vida que es su vida usted tiene que saber que es lo que va a desaparecer su identidad que le ha dado la naturaleza donde usted opera su forma de pensar la idiosincrasia lo que usted recibió de los padres porque esto hermano el viejo hombre no es el diablo el viejo hombre es usted es el Adán que todavía sigue operando en nuestras vidas esa identidad es falsa es una identidad engañosa es una identidad que no lo conforma a Dios es una identidad que no le alcanza a Dios Dios no mira al viejo hombre Dios no mira al Adán porque hoy nosotros estamos en el nuevo Adán que es Cristo por eso cuando usted habla de nuevo pacto y antiguo pacto usted tiene que saber cuando dice viejo pacto el antiguo pacto el viejo pacto no quiere decir que es viejo y que se tira lo que los apóstoles veían es el antiguo pacto y el nuevo pacto el nuevo pacto era algo superior pero no quiere decir que no sirve era algo que estaba por encima por eso ahora nosotros estamos en Cristo tenemos una posición de autoridad Dios nos ha colocado en su Hijo tenemos una estamos en un por eso estamos arriba y eso tiene que llegar a todo nuestro entendimiento pero no quiere decir que el antiguo pacto no sirve no quiere decir que no es viejo en su forma cuando tengo una zapatilla vieja la tiro pero no tengo que entender por eso cuando usted lo ve a David que escribía los salmos David no te dio los salmos para informarte ¿sabe lo que? David le preguntaba a Dios porque él había escuchado de esta gracia así lo dice Pedro había escuchado de esta gracia iba delante de Dios y le decía quiero esta gracia y el Espíritu Santo le decía no es para ustedes es para nosotros así dice Pedro ellos indagaron sobre esta gracia y esta gracia no era para eso para todos los del antiguo pacto iban y decían nosotros ellos percibían había una gracia y ellos le preguntaban a Dios y Dios le decía el Espíritu de Dios le decía no es para ustedes es para otros para los que vienen para nosotros es para aquellos que están en Cristo por eso no descuide esta gloriosa salvación y no es descuidar no es fiel culto no descuido no es indagar es escudriñar es meternos es querer saber las inescrutables la grandeza de esta salvación conocerlo al Señor en la profundidad ¿se entiende? entonces que grande y David escribía los salmos nosotros tenemos los salmos por información ¿sabe lo que decía David? yo los escribo yo los puedo contar pero quiero que los vivan es para vivirlo no es para informarlo nosotros tenemos la Biblia por información la Biblia no es por información la Biblia viene por revelación viene para que la comamos para que la apliquemos para que la disfrutemos Jesús dijo yo soy el pan vivo del cielo cómanme y saltaron los locos decía ¿qué está diciendo Jesús? que es caníbal hay que comerlo a él y muchos ya no andaban con él yo soy el pan vivo no podemos vivir con la información de las escrituras necesitamos comer de su gracia y que esa gracia en nosotros se multiplique y podamos manifestar gracia donde vayamos hoy nosotros tenemos deuda por todos lados los políticos te generan deuda porque te dan algo para que los vote y en todo lugar la iglesia la religiosidad te mete un montón de miedos y de temores para que busques al Señor de alguna manera los periodistas te generan temores y te manejan los medios para generarte temor y siempre estés en deuda y estés atento a lo que te van a decir pero Dios nos llamó a su gracia a disfrutar de su amor a disfrutar de su verdad para que seamos la expresión de una realidad que no le debemos nada pero en su gracia Él nos ha amado pero no crezcas en una mente de deuda y siempre cobrándole algo a alguien poniendo cara de circunstancia y cobrándole a tus hijos y cobrándole a los hermanos como algunos se atreven a escribir cosas en el Facebook y con cada pavada y creen que son frases religiosas son frases de espíritu son frases totalmente religiosas encontré en la iglesia no tengo participación pero hermanos si Dios no te está diciendo que acá participás porque cantás esto es circunstancial que esté el hermano tocando acá y lo amo porque como toco pero usted es participante en Cristo hermano ¿cuánto dicen la mente? es glorioso entonces ¿cómo yo puedo saber más de esa identidad? entonces la gracia nos hace entender que nosotros fuimos llamados esta gracia esta gracia hace que todos los días diga conmigo esta gracia hace que todos los días tengamos la motivación correcta de nuestra vida porque usted puede decir ¿y usted cómo lo logró? no es su gracia pero no es su gracia como me saqué un 5 fui a comprar mortadela y me la bajó porque dijo te quiero ayudar que gracia no, no, no eso no es su gracia es otra cosa más grande en nuestra vida pasó un auto y casi me pisa por su gracia atolondrado presta atención acá estoy hermano no, no el crecimiento de Cristo y crecimiento de su amor por eso nosotros tenemos que ver que todos los días tengamos la motivación correcta en nuestra vida esa motivación es que su gracia nos trae un llamamiento eterno fuimos llamados por Dios fuimos convocados por Dios y no es que yo soy el único llamado todos fuimos llamados a estar con Él por eso para terminar esta gracia tiene una sustancia eterna tan maravillosa que nos hace vivir en la tierra alejado de los temores nos hace vivir realmente porque si hay algo que en nuestra vida esos temores vienen para inhabilitar la vida del Señor porque Dios no, a Dios nadie lo puede inhabilitar cuando usted no opera bajo la gracia y opera en la vieja naturaleza siempre el temor va a inhabilitar pero usted cree que a Dios algo lo puede frenar que a Dios algo lo puede inhabilitar que Dios algo lo puede tener por eso yo creo que este será un tiempo de mayor expresión acerca del verdadero temor el temor que es válido el temor de Dios operando en nuestras vidas entonces que este sea un tiempo hermanos donde nosotros podamos darle gracias al Señor y decirle Señor gracias sabe que el apóstol Pablo se llamó Pablo pero antes era ¿cómo era? él tenía una identidad ¿cuál era? ¿qué era Saulo? mire vuelva para terminar para así le hago el final acá entonces dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios eso es memoria es la memoria tuya y la mía pero mira ahora pero la gracia de Dios que se había olvidado no pero ahora lo eterno había absorbido eso no estaba tal día tocándose el pum pum por mi culpa por mi culpa por mi culpa y no es que era una persona que era un inconsciente no Pablo era un memorioso y además tenía una capacidad mental impresionante se dice que no era muy alto pero tenía una capacidad hasta se cree que era deforme Pablo algunos que han estudiado dicen que creen que Pablo era deforme son diferentes corrientes no digo que que está totalmente pero algunos creen que tenía era un cuerpo deforme que él tenía que era muy petiso y tenía cosas mal formadas pero también tenía una memoria entonces ella decía yo perseguía la iglesia del Señor y no lo está escribiendo en el primer capítulo en el 15 porque si usted lee todo eso va a hablar de todos los apóstoles y va a nombrar a uno por uno yo 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 tengo una memoria yo sé quién soy pero por la gracia yo soy lo que soy y su gracia y esto es lo que yo lo puse en otro color y su gracia no ha sido en vano conmigo hermano yo me pregunté hoy la gracia está siendo vana yo estoy haciendo vana vano que es vacío ¿sabe lo que es vano? también dice es una semilla de pura cáscara que no tiene nada adentro que es hueca su gracia no ha sido hueca conmigo su gracia no ha sido en vano para conmigo sino que he visto el fruto de su gracia pero no solamente que los otros sino en mi vida a veces yo me pregunto vos te preguntarás todo esto de venir acá a la iglesia usted cree que no me no me lo pregunto cuando usted entra acá y cuando yo vengo y cuando nos vamos y cuando me escuchan me lo pregunto pero cada día tengo el testimonio del espíritu porque esto no es en vano estamos en una construcción eterna lo que pasa es que lo tenemos que ver porque se te volverá fastidioso porque en una mentalidad de deuda ¿y qué me van a dar? es más yo tengo que dar y es más me hablan de muerte que tengo que estar crucificado que tengo que estar bajo el señorío de Cristo que tengo que rendirme y no me dan nada no me tira una tirame un centro orame y no te oro porque ya estás completo en Cristo y tocame y no te toco porque ya estás en Cristo y también podemos orar y entonces dame una palabrita ahí la palabra más gloriosa ya te la dio Cristo entonces todas esas son cosas que tenemos que ir derribando en nuestra vida y habilitar la gracia en nuestra vida y habilitar su gracia que es Cristo en nosotros que opera a través de nuestra vida entonces decía Pablo la gracia no ha sido en vano en la encomienda eterna en la asignación que Dios te ha dado como padre como madre que me hace que a mí me tocó una familia de sí que yo no sé qué sé yo y empezamos a buscar todas las tradiciones el DNI natural y tenemos todo un currículum ahí para hacer dulce haciendo vana la cruz de Cristo haciendo vano todo lo que Dios hizo vacío por eso nosotros en este tiempo la iglesia que Adela lo viene diciendo se vuelve atractiva pero no porque somos lindos tenemos linda música tenemos todo electrónico sino por la vida ¿cómo puede ser que gente que acá tenemos un hermano que perdió a la esposa y gente la hermana que perdió al esposo y estamos viviendo y no estamos acá en un lamento estamos disfrutando y sabemos que nuestros hermanos se fueron con el Señor porque Pablo decía la muerte es ganancia yo lo que quiero es ganar a Cristo la verdad lo tengo todo por basura porque yo quiero ganar a Cristo es que Cristo gana en mi vida siga creciendo hay un incremento de su verdad entonces para terminar Saulo Saulo estaba ahí era una mente era un recuerdo una naturaleza que operaba pero ahora era Pablo una naturaleza divina si vos todavía seguís con los mismos problemas de que hace 20 años la gracia no está operando está siendo en vano yo le voy a dar al rey no se lo voy a dar a aquellos que produzcan fruto de él Pablo decía ¿no es cierto? el soldado no se anda mezclando con las cosas de la vida el atleta para ganar la carrera se tiene que ¿qué? abstener de toda especie de mal y el que siembra para tener buenos frutos ¿qué tiene que ser? tiene que saber esperar y Pablo le dice así escuchemos una cosa considerá lo que yo te estoy diciendo y el Señor en otras palabras le voy a decir piensa lo que te estoy diciendo el Señor te dará entendimiento porque esto no se arregla le voy a decir una guasada esto no se arregla con que oremos sin entendimiento pero si usted ora con el entendimiento usted va a empezar a ver el avance porque con el viejo entendimiento usted no va a ver nada porque Adán no ve nada la vieja creación no ve esto no es tunear tu vida ponerle patón a pintarlo como yo tenía una bicicleta llévasela ya que te la van a pintar al fuego yo tenía un amigo que decía juego y cantaba la canción de Sandro dame juego y decía no, no es dame juego es dame fuego entonces dame juego no, fuego les digo entonces pero no es que vamos a arreglar la bicicleta no es algo nuevo Dios no tiene ex drogadictos es ex ex, 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 ex Dios tiene una nueva creación es ex y yo quiero ser ex pero si yo quiero vivir en el nuevo hombre no entonces por eso usted va a decir yo soy lo que soy pero no soy yo no es Saulo no es Simón es Pedro es Pablo es una nueva creación que opera bajo Cristo que es su gracia que se manifiesta y Pablo dice la multiforme sabiduría la multiforme gracia en diferentes formas se expresa su gracia y si pecamos no te mantengas callado confesalo entendé que pero no vuelvas al pecado otra vez para que la gracia de Dios te pueda volver a producir en tu vida lo que Dios ha determinado lo que Dios te ha puesto lo que Dios ha hablado hermanos la cruz que Dios te haya llamado quiero que te lo grabe no es algo casual no es que un día estaba en una noche como estaba yo en un lugar borracho y dije el Señor vino y me salvó no porque me vio a mi tirado en la catrera totalmente perdido y fumado no, 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 no no es algo que Dios apareció es algo eterno es algo que Dios de su eternidad ya nos vio entonces no podemos traer a lo natural a lo temporal toda nuestra vida entonces usted es que no voy a la iglesia y no crezco es porque sigue operando en el viejo hombre como puede usted ir a un lugar y rendir una materia y rendir y acordarse bien y como no se puede acordar de él porque no es su memoria la memoria esta que usted tiene para saber que mañana tiene que pagar la tarjeta no es esa memoria la que usted funciona esa tarjeta esa memoria le funciona con su DNI pero Dios quiere que usted recupere la memoria que no es el DNI es la memoria eterna lo que Dios habló de usted lo que Dios le ha dado la nueva creación la vida nueva que Dios le ha dado la posición donde usted está no está acá está acá por eso David estaba acá pero usted está acá David decía yo quiero eso que está ahí y el Señor le decía no es para ustedes es para otros es para Gorjot es para Vélez es para la Débora es para otra gente que viene después de la cruz por eso anhelaron ellos esto mira si viene David acá nos pega con un mazo ustedes me están leyendo a mí ustedes están leyendo los salmos y no están viendo al Hijo de Dios cuando yo hablé del Salmo 23 yo lo estaba viendo a él y él era mi pastor pero tenía un velo no lo podía ver a ustedes el velo shak se abrió y a él está ahí no es cuando escribe no es ustedes están hablando de mi barquito todos los días yo veía la iglesia yo lo veía a Cristo yo veía todo pero era a través de un velo no lo podía ver estaba acá nosotros estamos acá estamos en él su gracia fue en sobremanera sobre nosotros por eso su gracia te dará la fuerza para mañana enfrentar cualquier cosa podemos orar por sanidad claro que sí y no será una suerte sino que Dios ya nos vio santo y podemos creer en su fortaleza en su multiplicación de su gracia operando en mí y va a ser sobremanera entonces que en esta noche le podamos dar gracias al Señor y que le podamos decir Señor ayudanos nadie tiene una Biblia ahí que me preste que nos guíe que nos ayude a poder decir Señor gracias y decir que esta gracia no está siendo en vano conmigo ¿amén? por eso usted después viene usted tiene algo y es como que usted tiene algo muy lindo y de pronto no lo usa y viene ese voy a poner así mire ese gordito esa flaquita que está en la esquina y dice démelo a mí y usted y pasa por el kiosco y se está llenando de guita y usted lo tiene y usted dice ¿qué quiero comparar con esto? ese hermanito que usted nos da cinco centavos pero empezó a entender lo que es la gracia operando en su vida y va avanzando y dice ¿cómo puede ser? porque yo todavía sigo operando en la vieja naturaleza y estoy bajo un sistema de deuda y estoy bajo todavía creyendo que mi documento de identidad es el válido para ir a orar si no Dios te escucha desde el nuevo Adán que es Cristo desde la nueva creación todas las cosas no fueron dadas en él yo quisiera en esta noche si pudiste ver que hay un sistema de deuda de gobierno de deuda en tu casa lo puedas derrotar echándolo a tierra liberándote de eso porque nadie te podrá pagar nada y si eso lo has traído a la iglesia y creyendo que vas a pagar no vas a pagar nunca si vos crees que no sabes qué hacer para que en la iglesia te acepten estás operando bajo la vieja creación por eso criticás a todo el mundo y hablas mal de todo el mundo porque todavía estás operando desde una vieja naturaleza no me saludó se hace la agrandada se hace el agrandado no sé lo que cree todo eso no sale de la nueva creación todo eso sale y ahí no hay gracia ahí hay esfuerzo ahí hay coaching ahí hay filosofías de este mundo ahí hay reiki ahí hay todas esas cosas para tratar de mejorar al hombre no, no, no pero yo estoy haciendo algo de superación personal de superación estoy leyendo el libro de la superación de la mente y de la verdad son todas cosas que no porque Dios nunca habla que va a mejorar lo viejo Dios hace algo nuevo acá acá Dios hablaba así de afuera acá se nos metió adentro los profetas decían yo les voy a dar un nuevo corazón voy a quitar el corazón de piedra si no tenemos corazón de piedra voy a sacar la ley y les voy a meter un corazón de carne les voy a meter a mi hijo adentro usted vive con él usted es portador de esa gracia de esa vida ¿con qué reacciona frente a lo que tiene? no te olvidas hay algunos que no te olvidas que yo te serví tanto que hice tanto para ti y usted llora y llora y llora no tiene respuesta porque Dios no está ahí tienes que cambiarte acá donde está el hijo de Dios donde Dios ya te ha dado todo por eso a mi Dios me ha llamado para anunciar la inescrutable riqueza de Cristo ¿qué fue cuando apareció Saulo? apareció en las iglesias mirá quien vino acá el que asola el que mata a los creyentes porque todavía lo seguían viendo con sus propios ojos no lo podían ver entonces que en esta noche le podamos decir al Señor enséñanos a operar desde la gracia a fluir desde esta verdad desde esta gracia a decirle gracias Señor mirá lo que dice en Primera de Pedro para no quedar en deuda ¿cuál será el versículo? acá se lo voy a decir Primera de Pedro 1.8 se lo voy a decir más es tan poderoso a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable no se puede describir no es el gocito ese no el gozo inefable y glorioso y mira dice obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron buscaron diligentemente indagaron no eran como nosotros ya predicó el pastor cuando me den lojita no indagaron acerca de esta salvación estudiaron metieron luz para ir escudriñando ¿qué persona? y me quebranto cuando lo leo porque ahí estoy yo ahí está usted ¿qué persona? y ¿qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos fijate el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a esto se les reveló que no era para sí mismo sino para nosotros sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles no haga vana la cruz la gracia la grandeza de la salvación reduciéndole a una mente finita y humana vivérese Dios no es biológico Dios no es biológico Dios eterno está por encima de la biología Einstein comprobó que la creación se va desgastando porque tiene una causa y un efecto no es eterna la creación por eso se va desgastando porque el único que es eterno y que permanece para siempre es en el cual Dios te ha colocado por eso Pablo decía el estar con el Señor es ganancia quiero ganar a Cristo para que cada día Él sea visto y sea expresado en nuestra vida liberate de la deuda perdoná a quien tengas que perdonar soltalo y decirle no me debes nada porque yo tampoco debo nada disfruta la identidad que tienes de hijo no la identidad que solamente te dieron tus padres y es que mi papá lo único que me enseñó a trabajar y todo me lo cobró pero así no es Dios ¿sabe por qué nosotros tenemos que tener nosotros no perpetuamos la paternidad espiritual nosotros sabemos que tenemos un padre por encima y Dios ha puesto padres pero un padre no varios un padre espiritual y los padres espirituales no están para estar todo el día si no anda el cumpleaños vení no los padres espirituales son para corregir para guiarnos pero Dios ha puesto un padre que está por encima por eso somos hermanos así que no hagas vano la cruz de Cristo como algo vacío yo lo leí vano es me gustó eso es una semilla que tiene una cáscara y no tiene nada no es vana la gracia algunos dirán ¿y de qué me sirve esto? porque la mente humana no lo puede discernir el hombre natural no entiende no puede comprender pero el hombre espiritual que es Cristo en nosotros te va a ayudar te va a fortalecer te vas a poder ver su gracia en tu vida de una manera real y verdadera por eso los apóstoles si tenían plata era una situación he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación si tengo y si no tengo es un comportamiento que he aprendido por su gracia porque yo no lo tenía amén los próximos años van a venir envíos de gente que va a salir a la obra a los lugares nosotros estamos orando para el año 2025 entrar a ciudades no estamos buscando pueblos no alcanzados sino ciudades no alcanzadas escuchábamos al pastor de Dinamarca que decía Dinamarca lo voy a decir así para que se entienda pero no pienso así el lenguaje las iglesias se están cerrando se están cerrando porque nadie puede cerrar la iglesia del Señor pero para hablarlos en términos administrativos se están cerrando hay pueblos que no hay más iglesias los templos auditorios los queman y algunos lo usan para otra cosa solo para cementerio hay un viejito que hay que todos los domingos pero vamos a salir a lugares no alcanzados acá hay mucha gente alrededor pero que no estamos mirando qué tenemos sino que su gracia va a trabajar conmigo dice Pablo su gracia no ha sido en vano su gracia ha trabajado conmigo su gracia la expresión y la manifestación de Cristo en nosotros allí donde estás por eso que bueno que podamos decirle gracias porque los que estamos en luz como él está en luz no pecamos no queremos porque hemos visto la grandeza de su salvación amado Dios te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has dado que esta palabra nos traiga mayor entendimiento gracias